El Hostal Dulcinea alberga un restaurante y se encuentra en Esquivias, a 10 minutos a pie del centro de la ciudad. Ofrece conexión wifi gratuita. Las habitaciones del establecimiento Dulcinea tienen aire acondicionado, calefacción, televisión de pantalla plana y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. También se proporcionan toallas y ropa de cama. El Hostal Dulcinea dispone de recepción abierta a las 24 horas, jardín, terraza, un bar, cafetería y un bar. Asimismo, hay servicio de planchado y lavandería y servicio de habitaciones. El establecimiento proporciona aparcamiento privado gratuito. El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas está a 54 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.